Las señoras y señores, historia y filosofía, dos grandes referentes de las dos disciplinas, Darío Stansreiber y Felipe Piña. Bienvenidos, ¿cómo les va? Gracias. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Gracias. Viste el poder que tiene de pronunciar tu apellido. Impresionante. Clarísimo. Muchas veces lo dijo cuando empezó. Muchas veces la otra vez. Pero no sé si está bien dicho, más o menos bien dicho. Quedó bárbaro. Sí. Es así como se pronuncia. Es así, pero bueno, fue la práctica de tantas veces que vine. ¿Pensaste alguna vez en ir al Zeta vos también o no? No, porque lo que me pasó, a diferencia de mi hermano, mi hermano cuando le proponen hacer cámaras ya le dicen cambiate el apellido. Claro, de entrada. Y lo que me pasó a mí es que nunca pensé que cuando me propusieron hacer el programa en Canal Encuentro iba a tener tanta trascendencia. Entonces lo pensé, dije no, no hace falta. Si funcionó así, ¿por qué, no? Sí, además. Bueno, mire el caso de Mauro Zeta de haber sido el sindicato de grafistas, ¿no? Dijeron, no, para, para, para. Demasiado. Ponle Zeta. El videografo es tremendo. Claro, es tremendo. Bueno, bienvenido, bienvenido, Felipe. Qué bueno tenerlos acá. Bueno, dos disciplinas que están ligadas íntimamente, la historia y la filosofía. Absolutamente. Es imposible separarlas. Nacieron juntas prácticamente en Grecia y están totalmente interconectadas, son interdependientes, ¿no? Difícil pensar la filosofía sin la historia y la historia sin la filosofía. Digamos, una determina la historia de alguna manera, marca por qué surge un determinado tipo de pensamiento. Y, bueno, evidentemente, eso es clave, esta unión. Y, bueno, lo que hacemos es un poco hablar de las dos cosas, un poco el marco de cada filósofo y Darío habla del contenido filosófico del pensamiento. Eso es lo que va a suceder hoy en el Costa Galán. Exactamente. ¿Y ambas disciplinas? Y la verdad que estuvo bárbaro, lo pasamos muy bien. Muchísima gente, quedó gente afuera. La gente de Pinamar nos está mirando, así que quizás algunos estuvieron ahí seguramente presentes. Y otro de la Torre, la pasamos genial. Y queríamos hacer más, pero no nos da el tiempo, tenemos que elegir cuatro filósofos. Siempre es difícil la selección, pero creemos que son tipos representativos de cuatro momentos históricos muy importantes. Está buenísimo. ¿Y en qué se tocan? ¿Ambas necesitan de mitos y héroes, por ejemplo? Bueno, son lecturas. La lectura de héroes y contrahéroes es una manera de pensar la historia. También de pensar la filosofía hay como un prejuicio, que es que el filósofo piensa algo y se anticipa su tiempo. Yo soy más de la lectura inversa, que un pensador es más la expresión de una época. Hegel decía que la filosofía siempre llega tarde, o sea, pasan las cosas y después alguien las pone en ideas. Pero me parece que esta lectura de héroes, de villanos, no suma. Lo interesante es poder más bien abrir las contradicciones, las ambigüedades que tienen los pensamientos que estos pensadores generan. La elección que hicimos, tuvieron que ser cuatro, porque como decía Felipe, no entran en el tiempo, pero bueno, son cuatro grosos. Hablamos de Nietzsche, Foucault, Platón y Descartes. Y los cuatro, de alguna manera, fueron medio impactantes, no solo en su época, sino en lo que siguen diciendo al día de hoy. ¿Eso es lo que encontraban en ellos como para poder seleccionarlos? Sí, y el que no teníamos más tiempo. Porque en realidad eran cinco hasta ayer. Claro, claro. Ayer recortamos. Sacando cuentas, dijimos que iba a ser muy largo y la verdad que es una pena, pero bueno. Claro, hablabas recién de esta cosa de salir de la polarización de héroes contra héroes. De ir a las contradicciones, y ahí está bueno todo el análisis de la ética, la moral. Sí, lo humano, ¿no? Lo humano. Realmente humano, digamos, no existe la humanidad sin contradicciones. Y bueno, un poco la filosofía tiene muchísimo que ver con eso. Y hablo un poco de, en cada momento, cómo se produce ese pensamiento. Qué determina, ¿no? En cierta forma que aparezca un pensamiento tan genial como el de Platón, por ejemplo. Y Darío habla de cosas tan interesantes como si existe o no el amor platónico. O por qué, digamos, ha quedado la idea del amor platónico cuando hay otras ideas platónicas que son muy grosas, ¿no? Como por ejemplo, la república misma, que es una idea platónica. La república ideal de la que habla Platón. Sin embargo, ha quedado en el amor platónico. El amor platónico. En lo que le importa a la gente. Claro, claro. Ha quedado la idea. El amor mueve el mundo. Exactamente. Y también está bueno el tema de los contextos históricos para muchas cosas, digamos. Pensando en la moral, en la ética, uno a veces agarra a un personaje histórico y lo ve medio salvaje hoy. Exactamente. Pero hay que ubicarlo ahí, ¿no? Y no se puede sacar de contexto a la gente. O sea, la gente es producto de su época. Por eso hacemos esto, ¿no? Decare es producto de una época donde todo está en duda. Claro. El descubrimiento de América, el llamado descubrimiento de América, cambió Europa. O sea, todo se puso en duda. ¿Y se encuentran con estas preguntas cuando hacen las charlas? Bueno, en el caso de hoy a la tarde en Verano Planeta, ¿les pasa que la gente les consulta este tipo de cosas? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. La verdad que la gente queda muy inquieta. Quizás hay gente que nunca fue a un encuentro en Verano Planeta, por eso está bueno decirlo, ¿no? Sí, sí, claro. Que más allá de lo que ustedes presentan, pueden tener participaciones. Pueden tener. Lo que nos pasó ayer en Viramar es que se nos fue el tiempo. Entonces no hubo después espacio para... Pero acá puede dar la estrés, pero está la instancia de la firma. El momento de la firma donde la gente te hace preguntas. Muy bien. Y quedó muy inquieta la gente. Ayer quedó muy inquieta porque, claro, son cosas que le mueven muchas cosas a uno, ¿no? Que preguntas que no te hiciste, o te hiciste, nunca tuviste respuesta. Simple respuesta. Así que la gente queda muy movilizada. ¿Y a ustedes les suma alguna pregunta? Digamos, uno piensa, son especialistas, son consagrados, han estudiado muchísimo, saben todo. Pero llega alguna pregunta que decís, mira, mirá, mirá que enfoque. Siempre. Primero, digamos, la filosofía es el ejercicio de la pregunta incesante. Yo, el día que no me sorprenda por algo, perdí toda relación con lo que hago. En ningún lugar aprendí yo más filosofía que en el aula, por ejemplo. Claro. En la devolución. Vos pensá que hay clases, los dos venimos de la enseñanza media. Y aparte, hay clases que vimos mil veces. Claro. Mil veces en serio, mil veces. En serio, mil veces. Literalmente. Literalmente. Y cada vez es única, ¿no? Pero como debería ser único cada beso, como debería ser único, digamos, cada día que vas caminando a algún lado. Lo que pasa es que la rutinización y burocratización de la existencia es lo que más nos mata. Darío, ¿y para qué sirve la filosofía, título de tu libro? Y un poco en el libro lo que nosotros trabajamos es más bien la idea contraria, que es que la filosofía es un saber, entre comillas, inútil, ¿no? Porque cuestiona que todo tenga que servir para algo. O sea, si para algo sirve la filosofía, es para cuestionarlo todo, incluso que todo tenga que servir para algo, ¿no? Te diría que es básicamente el arte de la pregunta infinita. La filosofía es un ejercicio de interrupción del sentido utilitario de las cosas, del sentido productivo. Es una capacidad que tenemos los seres humanos que en general la dejamos de lado porque la sentimos improductiva, lúdica, que no suma, pero que sin embargo nos ofrece otra relación con el sentido. Todos nos preguntamos de dónde venimos, qué nos pasa, si nos vamos a morir, qué pasa después, qué pasa ahora. Todas esas preguntas que en general las metes en una bolsa y las dejas, sin respuestas o suposiciones. Sí, o directamente no le das bolilla, la filosofía te abre el espacio para dedicarte a eso. Y me parece que eso, digamos, también suma a una vida libre, ¿no? ¿Qué creen que le va a aportar cada uno en su disciplina esta época que vivimos a la historia y a la filosofía? ¿Cómo van a ser recordados? ¿Época en qué sentido? Esta época, estos años. ¿Es por reciente? No, es temporal, digamos. ¿De ahora o lo de antes? De después hasta acá, no, un poco antes. Estos años, dos mil para acá, por ahí. Ah, hablamos, no de la política argentina. No, 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 la época. Y la época es una época de cambio, cambio brutal en el mundo, ¿no? De cosas que el nuevo siglo ha trajo cambios muy fuertes y está trayendo cambios muy fuertes. Particularmente estos últimos años son bastante trágicos, ¿no? En torno a esos cambios que tienen que ver con desplazamiento de personas. Lo más preocupante de lo que estamos viendo ahora es la crisis de refugiados más grande de la historia. Peor que la Segunda Guerra Mundial y un mundo que parece no como verse. Claro, una época que previamente se veía como la tecnología que va a solucionar muchas cosas, ¿no? Estaba ese paradigma edulcorado, que decía, bueno, el futuro es... Como digo yo, abrir la puerta y los autoboladores, prácticamente. Es de paz, igualdad, y no pasó. No, la verdad que hay una cuestión regresiva muy fuerte, ¿no? Que es preocupante. Que no es que sea inexorable, que no se pueda cambiar, hay que trabajar para cambiarla, ¿no? Pero creo que... ¿Se trabaja desde dónde? ¿La educación? El pensamiento, la educación es fundamental. Fundamental. La educación es fundamental, ¿no? La idea de lo empático, que lo que te pasa a vos me puede pasar a mí. Que yo me duela por lo que te pase a vos, ¿no? Que es un poco lo que deberíamos volver. Algo muy simple. Y que muchas veces, digamos, queda anestesiado en la imagen del nenito a la playa, ¿no? Lo que Humberto López llama la naturalización, ¿no? Se va naturalizando el horror y ya no te conmoves con nada, ¿no? Claro, o te conmoves un rato en Facebook. O te sentís a salvo. Menos mal que no me pasa a mí, que es horrible. Eso es horrible, ¿no? Pero si hubiera que tomar, digo, en esta línea y coincidiendo con Felipe, si hubiera que tomar una categoría para mí que queda como emblemática de la época, para mí es la categoría de el otro. El otro, ¿no? El otro, la otredad. Porque el otro es otro porque no te cierra. Digo, llamamos otro aquel al que no le podemos poner nombre. Si le pones nombre, no sé, un ciudadano, o un argentino, llámalo un hombre, una mujer. Claro, ya le estás dando una identidad. El otro es el que no tiene identidad. Entonces, me parece, Felipe hablaba de los refugiados, que son una otredad en sí misma porque no encajan en ninguna categoría jurídica. Parece que hoy hay que pensar realmente quiénes son nuestros otros y se abren perspectivas inéditas. Pensá que el otro vos no lo reconoces como tal. Si lo reconocieras ya no sería un otro. Y está bueno pensar esas otredades que hoy no se exceden. Por ejemplo, habilito un tema para adelante, la cuestión animal. Y la cuestión, desde el punto de vista de la tecnología, de todas las novedades reproductivas que pueden llegar a haber, a ver, pienso yo, intuyo yo, no estamos muy lejos de la clonación. No, no. Y nadie está pensando los derechos de los clones como nadie piensa los derechos de los animales. No es nadie. Hay un montón de organizaciones. Sí, 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 pero no es la mayoría. Pero vos fíjate... No están en el poder, digo. Claro, y lo animal para nosotros no es un problema. Como no es un problema, es un otro. Porque el otro no se muestra como problema. Está invisibilizado. Esa invisibilización de la otredad me parece estructurante, no solo del mundo de hoy, sino de la historia. Con Felipe el año pasado hicimos estas charlas sobre la cuestión de la identidad. Y Felipe narraba cómo la identidad argentina se fue construyendo a través de la exclusión de todos los otros que hicieron a lo argentino. Bueno, exactamente. Y estaba recién que interesante, ¿no? Que la palabra refugiado en realidad es una gran mentira, porque esa gente no tiene refugio. No, claro. No son refugiados, no están refugiados a ningún lado. No tienen refugio, ¿no? Son excluidos y expulsados. Es realmente tremendo. Bueno, te vamos a pedir que firmes el libro, Darío. Así lo regalamos entre los televidentes de 10. Hoy, 9 de la noche, están pensando en esto, digamos, y rápidamente para cerrar. ¿Son optimistas con respecto al futuro? ¿Llegaremos a un punto nuevo? Siempre hay que ser optimistas, sí. Pero hay que trabajar para que corran. Sí, en equipo, ¿no? Claro. Es un trabajo diario de todos. Hay que ponerle buena onda, pero hay que trabajar para que las cosas cambien. Porque si no, por sí solas, no cambian. Una cosa interesante, el bien de la gente esta noche, que lleguen temprano. Dale. Porque así van a tener garantizado el lugar. Va muchísima gente, hay muchos inscriptos ya. Es entrada libre y gratuita. Sí, pero hay que ir con tiempo. Y con tiempo. Claro, no cuesta nada y se garantiza en el lugar. Muy bueno, 9 de la noche, no se lo pierdan. Y el libro va al Facebook autografiado. Sí, exacto. Y lo tenemos, así que vas a poder participar en breve. Muy bueno. Y está la voz del Gran Fe, este jefe, también el libro de Felipe, que le está yendo muy bien. Sí, por favor. Que es realmente apasionante. La historia de Don José de San Martín, siempre contada de modo distinto como lo hace Felipe. Bueno, hoy a la noche, 9 de la noche, en el Hotel Costa Galana, para ir a llevar y a encontrar nuevas preguntas, más que respuestas. Exactamente. Sí, y sobre todo también a desprejuiciar esa cosa con el público de verano. Sí, exacto. Como que no le importa la filosofía, la historia. Sí, el público fresco que... El público fresco. Para mí es al revés. Cuando estás fresco... Totalmente. Es el mejor momento para pensar. Cuando más pensás, más tiempo hay. Totalmente. Gracias. Darío, Felipe, muchas gracias por venir. Fuerte el aplauso.